Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar con todos vosotros, aprender y intentar también colaborar en el debate que hoy estamos teniendo. Buenos días a todos. Es un placer aquí, un placer de un debate con todos vosotros. Y es que mantener una posición correcta respecto a la cuestión nacional es fundamental para la lucha socialista en cualquier país del mundo. Para entender la situación actual de Cataluña y la situación nacional es necesario entender la naturaleza del Estado Español. Tras el fin de la lucha de la Franquista hace 40 años, todos los políticos, jefes de pueblo, policía, jueces, siguieron en su cargo y nunca pagaron por los fines que hicieron. Desde el fall de la franquista dictadura hace 40 años, ¿cambio la responsabilidad de la policía, de la policía, de la policía o 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 de la policía? Esto ha hecho que el Estado Español sea un Estado muy reaccionario. Es un Estado con mucha, con poca práctica democrática, dominado por los hijos y los niños de los franquistas que no reconocen las realidades nacionales de Galicia, Cataluña y Cataluña. Y hay una tendencia reacción, la democratización duro de la policía o 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 de la policía. Pero el Estado Español ha tenido no reconocido el derecho a la discriminación del pueblo de Cataluña, a pesar de que el 80% de la población en Cataluña lo defiende. Cataluña no sufre la misma opresión nacional que sufre Palestina, pero sí que sufre una opresión nacional bajo los Estados Unidos. Un Estado que elimina competencias jurídicas, políticas y económicas de Cataluña. Que no respeta muchas de las leyes que aprueba el Parlamento de Cataluña. Y que, por supuesto, no permite el referéndum y está reaccionando de la forma que hemos visto con los presos políticos. En los últimos años la demanda popular que hubiera un referéndum ha crecido. Y esta demanda ha sido impulsado por cada vez más estudiantes y trabajadores, que ven la independencia como una posibilidad de mejorar su futuro. No solo la demanda popular, sino también la demanda popular, sino también la demanda popular. La demanda popular es siempre. por dos motivos. El primer motivo es por el ataque del Estado a los derechos democráticos. Y el segundo motivo es por las consecuencias de la crisis económica y las políticas de recortes que han hecho tanto el gobierno de Cataluña como el gobierno del Estado español. Por estos dos motivos, los socialistas revolucionarios participamos activamente en el movimiento contra la represión y a favor de la República Catalana. Y desde estos dos motivos, los socialistas revolucionarios participan en la revolución contra la revolución y para el enemigo Cataluña. Es un movimiento progresista que se levanta contra las políticas anti-democráticas y antisociales del sistema capitalista. Pero el Estado español no ha querido celebrar, permitir la celebración de un referéndum. La presión popular obligó al gobierno catalán, formado por la derecha y la socialdemocracia independientistas, a convocar un referéndum para el pasado domingo 1 de octubre. El gobierno de Cataluña fue un referéndum muy legal porque el gobierno del Estado español lo prohibió. El Estado envió a 17.000 policías a Cataluña para buscar las urnas, las papeletas electorales y evitar la celebración del referéndum. El Estado inició una campaña de miedo. Y detuvo a activistas y a políticos y eliminó derechos democráticos como la libertad de prensa. El gobierno catalán no quería enfrentarse al Estado y quería cancelar el referéndum. Pero el primer referéndum fue un movimiento popular y el gobierno no pudo cancelar. El 1 de octubre fue la entrada en escena de las masas cuando un polo se autoorganizó y venció la represión de un Estado capitalista. Y por eso fue el 1 de octubre un día en el que las masas la escena de la historia de la historia de las masas y que se han organizado el referéndum y asegurado de que se descanse y aseguró que se descanse y se descanse. La violencia policial y mantuvieron abiertos los colegios electorales. El 2,2 millones de personas votaron cuando el censo de Cataluña es de 5,5 y la independencia tuvo más de 2 millones de votos. Esta cifra de votos a favor de la independencia es superior a los votos que recibió la actual ley que se dirigió la relación entre Cataluña y España. Después de más de 100 años, el 3 de octubre convocamos la general militaria contra la represión. El 1 de octubre y el 3 de octubre marcó un punto de inflexión a la situación en Cataluña. Porque el movimiento popular atacó dos pilares básicos del sistema capitalista. El 2 de octubre, el 2 de octubre y el poder económico y el poder económico. Por eso los empresarios catalanes se incorporaron a la campaña del miedo y se posicionaron junto con la búsqueda española y europea. El 1 de octubre, el 1 de octubre, el inicio de una situación revolucionaria como huelgas y decenas de manifestaciones. Pero existe una contradicción. Hay fuerza en el movimiento para derrotar al Estado, encender la represión y construir una república cada uno para el pueblo. Pero los dirigentes independentistas o bien quieren frenar la lucha en las calles y capilar el con el Estado como la derecha catalana y la socialdemocracia independentista. O bien no son capaces de impulsar la lucha porque carecen de un plan y de una estrategia y de una política de independencia de clase como son los dirigentes de la CUP y para independientes de la izquierda. Es importante entender la composición social de los independientes y el papel de la crisis trabajadora. La base social del independentismo es una parte de la pequeña burguesía y también otra que son trabajadores que han sufrido duros ataques en sus condiciones de vida en los últimos años. Los trabajadores son profesores, médicos, educadores sociales que se han radicalizado durante los últimos años. Si hablamos de trabajo y trabajadores, me decimos de profesores, profesores, doctores y demás. Estas partes han radicalizado en los últimos años. Esta capa de trabajadores son las que han impulsado las luchas sociales durante todos estos últimos años contra los recortes en educación, contra los recortes en sanidad, contra los derechos laborales. Pero existe otra parte de la que es trabajadora, formada por una capa muy empobrecida y también con una capa de aristocracia obrera que no es independientista. Pero un parte de la clase de trabajadores es también no para la independencia, o sea, una de las historias muy fuertes y otra de las cosas que la aristocracia se crea de sectores desmoralizados por los sujetos de la crisis económica, desmobilizados por los dirigentes sindicales y que tienen dudas sobre la independencia. Es son personas que se desmoralizan debido a las buenas condiciones de vida, además cree que la derecha catalana dirige el movimiento por la república y eso lo rechaza y creen eso porque la izquierda no juega un papel independiente en los acontecimientos además la postura de podemos y de izquierda unidad equiparar al estado represivo al movimiento por la república ha hecho que estos sectores haya sufrido y haya padecido la campaña del miedo y muchos de ellos hayan votado por el partido nacionalista de derechas, españolista ciudadano y podemos y izquierda unidad han tenido a una falsa posición de la reprisa y las ageres de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha y las de electra de la derecha y las de la derecha, el derecho a la derecha y el derecho a la derecha Ciudadanos es un partido de derecha, populista y españolista que utiliza demagogicamente el odio de los trabajadores a la derecha catalana. Ciudadanos dice que el independentismo es racismo respecto a otras zonas del Estado y esto lo hace porque muchos catalanes tenemos el origen, nuestros padres y nuestros abuelos son fuera de Cataluña. Además, Ciudadanos todavía no han gobernado y muchos trabajadores no han participado. Ciudadanos no conocen su programa neoliberal. No hay conflictos entre los estudiantes y los trabajadores que hablan más en catalán y los que hablan más en castellano o entre los independientes y los no independientes. En una conversación es frecuente, es normal. Una persona puede hablar en castellano, otra en catalán. A veces cambia el idioma. No hay ningún problema. Pero está claro que la burguesía española quiere dividir a la clase trabajadora catalana para derrotar al movimiento popular y los marxistas y los socialistas tenemos que oponernos a ello. En la situación actual vemos que el Estado no se va a echar para atrás, no va a aceptar ni los resultados del 1 de octubre ni las últimas elecciones que daban una nueva mayoría independentista. El Estado quiere dar una lección a todos los pueblos que quieran levantarse contra la justicia. Por eso ahora mismo el Estado también aumenta la represión fuera de Cataluña, deteniendo por ejemplo a raperos que cantan contra la monarquía. Por eso los gobiernos europeos se callan ante la situación antidemocrática del Estado español y por eso el gobierno alemán quiere volver a llevar a Puigdemón a España. La burguesía nacional internacional quiere humillar al pueblo de Cataluña para humillar a todos los pueblos, igual que hicieron con el pueblo griego. Por eso la burguesía nacional e género para humillar a la humanidad a la libertad de Cataluña. El gobierno de Cataluña ha interesado en general como lo que se llaman a la libertad de Cataluña, a la libertad de Cataluña no nos dice, ya que en permanente, por eso el gobierno de Cataluña se clothes luna, por eso lo que le llamar a la libertad de Cataluña y que el gobierno vacuas hace que la política vamos a tener mut�os. Por eso el gobierno, ¿no? Y un mensaje a todos los pueblos que se levantan contra las injusticias. Que si lucháis estaréis pero ahí. Por eso es importante en la cuestión nacional que los socialistas tengamos un enfoque internacionalista de clase y que busquen asegurar la unidad de la clase trabajadora. Por eso es importante que la clase trabajadora y que se sienta para que el haces contra otros pueblos no existen. Ahora mismo construir la república catalana de los trabajadores sería un gran golpe tanto para la burguesía catalana como para la burguesía española como para la burguesía europea. Es fundamental que la izquierda mantenga un papel independiente que no se supedite a la dinámica y a las políticas de la derecha y la socialdemocracia independientista. Es importante que la izquierda ha un mensaje fuera de Cataluña para obtener el apoyo de la clase trabajadora del Estado español. Con el objetivo de impulsar la movilización a un nivel superior. Para obtener la movilización en Cataluña y afuera a un nivel superior. Para obtener la movilización a un nivel superior de Cataluña. Para obtener el estado español. Para obtener el estado español. Para obtener el estado español. Para obtener una situación de lucha social mucho más allá de Cataluña. En la cual los marxistas podríamos jugar un gran papel. En la que los marxistas podríamos jugar un gran papel. Gracias.